¡Un aplauso amigo Norte! Feliz Día del Trabajador, a todos Vamos a cantar Solo con Verde, se llama esto Aquí está en vivo Romántico por excelencia Canta y dice Te voy a ganar de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero ¿Y dónde está el saboncón? Me gusta escuchar cuando agarras Con tus sonrillas en mi vida y tu cara Se hace un deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me quiero estar enamorado Soy tan feliz de tenerte admirado Solo con mentirme sin suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Las manos Arriba ese saboncón ¿Cómo están amigos? Aquí se con Pablo Pobusa por ustedes Y vamos a cantar Pobusa, amor Sí señor Para que exploten los corazones Romántico por excelencia Canta Santiago Canta el linda y dice Te gusta escuchar cuando me hagas Cuando tus sonrillas iluminan tu cara Te hace un mal deseo y en ese momento Te quiero besar Te quiero besar Canta y dice ¿Cómo? Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con mentirme hace suspirar Sonido norte Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y donde están las formas Arriba San Diego Arriba Monte Quemado Sí señor Para ustedes, para ustedes Quiero las palmas, palmas El que no hace palmas se vino A pasar la edad A ver, sigue yo ¡Sala! Arriba Vamos a bailar Vamos a cantar Se escucha Santiago ¡Vamos, vamos! Porque esta noche Se cumplirán nuestros sueños ¡Amor! Canta la voz romántica Para Héctor Pobón ¡Sel saludo! ¡Cante Maestro y sé! Cuando tú no estemos juntos Se cumplirán nuestros sueños Nos amaremos tiernos Nos amaremos tiernamente Nos besaremos en cielos Despertaré con un beso Esperarás mi regreso ¡Escenderás nuestra cama! ¡Escenderás nuestra cama! ¡Y evocarás tus recuerdos! ¡Dice! Será que en tus ojos Descubrí la dulzura Será que en tus palabras Descubrí la ternura ¡A ver! Será que en tus manos Cuando rodean mis sueños Cuando rodean mi cuerpo Yo siento que soy seguro Me siento casi en el cielo Aguante, aguante quemado Hay que hacerse apucar Y esta noche Porque aquí está la fiesta Reviviente a los bailantes ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! Y la sigo extrañando ¡Sí señor! Pero se piensa Porque ella vuelve Siempre vuelve ¡Claro que sí! Aquí estamos ustedes Las canciones que llegan al corazón Vamos donde quemado No se me quede Cantamos fuerte y dice, dice Como la extraño Aquí me encuentro perdida ¡No, no, 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 no No, 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 no tu dolor pasará, estoy tranquilo y ya a mi lado volverás, y estoy seguro por eso, es que me quedo paciente, esperando su regreso. Y arriba la fama, arriba, arriba la fama, esto es una fiesta, el que no hace palma es un gobernado esta noche, el que no hace palma es un gobernado, bailamos a todo el ritmo. ¡San Upey! Aguante Taco Pozo, vamos, para esta amiga dana, el San Hugo, con mucho cariño de toda la banda, el largo querido, ¡Aquí te saludamos! ¡Hola! ¡Así se baila, sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí te amaba! ¡Sí! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Oh, la fiesta, sí señor! ¡Está que arde! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Aquí te amaba! ¡Ah, el vivo! ¿Cómo están mis amigos? ¡Buenas noches! ¡Feliz día del trabajador! ¡Y quiero las manos arriba! ¡Quiero las manos arriba! ¡Bor! ¡Sí señor! ¡Para que siga la bailanda! ¡Imitamos para todos muy pronto! ¡En Guachana! ¡Vista a los paquitos! ¡Para todos ustedes! ¡Escuchando estas canciones! ¡Y estas melodías! ¡Para que flotense a buscar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rare, rare, rare! ¡Para los amigos! ¡Hacen el fondo! ¡Salud, salud! ¡Hay que brindar por el trabajo! ¡Y hay que tener fe! ¡Porque pronto llegará un laburo! ¡A vivir, a vivir esta fiesta señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Nordes! ¡Y los vamos! ¡A guachana! ¡Pista a los patitos! ¡Gracias! ¡A bailar, bailar! ¡Bueno, bueno! Los aplausos Los aplausos para la banda Muchísimas gracias Espectacular Acero total Club San Martín cantando todos Con Pablo Pogonza disfrutando La verdad que es un placer enorme A los chicos que van cantando también Aquí ese coro impresionante Muchísimas pero muchísimas gracias Gran saludo al Pancho La gente de Charata Saludo al amigo Pedro Agente B. González Un gran amigo, locutor, presentador Periodista Nuestro saludo, respeto y admiración Y a mi gran amigo Silvia Costa Que nos ha estado acompañando Durante toda esta semana Gracias papá Resulta que hace muchos años vine por acá Y una chica me dejó Y la encontré cuando vine ¿Sabés que le dije? Traidora Estás en mi pasado Arriba, arriba Y ahora estás en mi pasado Para la gente que Nos sigue en vivo A través del sonido norte Canta la voz romántica Pablo Pogonza Ahogándome en este mal Indiferencia de tu mal No quiero seguir No puedo No, yo no puedo Pensando que la soledad Es buena Sin saber amarte De cómo voy Perdona Si esto se terminó Dice, dice Ya me engañaste Tú me has fallado Tantos recuerdos Hoy olvidados Hoy olvidados Ya me engañaste Y te he perdonado Solo que hoy Este se me ha pasado Solo consigo calmar mi cuerpo Sintiendo sus manos Sintiendo sus manos Sonido norte Dejados por el suelo Son recuerdos de amor Que no pasan De una recorrenación Su perfume Aún vive conmigo En la soledad En nuestra cama Su unión no de amor Por ahí mi chico No me ama Canta, dice Es difícil así Sin tocarme y a ti Y encontrar otro amor No consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Y de amor Ves y vuelves conmigo Y ahora las palmas Y ahora, ahora las palmas Porque aquí está la melodía Ahora es el sapuca Y no más Vamos, vamos, vamos Para el sonido cero Para nuestro amigo Ariel Gustavo Valderrama Para el locutor del centro Ese ¡Oh, oh! De gente Hay que bailar, hay que bailar ¡Vamos, la joya, la joya! Los tangos a hacer el fondo En Santiago del Estero Al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero Y un corazón que palpita Y para la granuela Más de dulce con tortilla Llegué tranquilo nomás A cualquier rancho paisano Que seguro encontrará Un mandecín o en la mano Esas costumbres criosas Ojalá que nunca mueran Más de dulce con tortilla Chama, besi, chancadera ¡Sambuca, oh! ¡Oh, mi Santiago del Estero! Que tanto te quiero Para mi amigo Que nos hace el aguante aquí al frente ¡Bueno, bueno! ¡Los aplausos bien fuertes esta noche! ¡Gracias! Vamos a mandar saludos Para nuestro querido amigo El Tony y el Jorge Que andan trabajando hoy También fuertemente Desde temprano Muchísimas gracias Gracias a los chicos Que van levantando hacia la mano Muchísimas gracias ¿A quién más mandamos saludos? Para la gente de la pollería La Salteñita Salteñita Y era ahí para toda la gente Teníamos saludos también Para el amigo Matías Cuellar Después para las chicas también ahí El muchacho Para Claudia y Chiqui También el saludo Muchísimas gracias A la gente de Sonido Norte Gracias por el aguante Como siempre Amigo Seferino Torres Gracias por dejarnos vivir Este hermoso momento Con toda la gente De Monte Quemado Este hermoso espectáculo Bailable para todos ustedes Así que Le agradecemos de corazón A todos Bueno, vamos a mandar saludos Para Sonia Para ahí La gente que está por ahí También le mandamos Un saludo grande Muchísimas gracias Aguante la gente Salta Aguante Taco Pozo Arriba esos corazones románticos Para Dana Pereira También el saludo Por supuesto Muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Para seguir disfrutando ¿Para quién maestro? A ver Sí señor Ahí está el saludo Muchísimas gracias Para el petizo Span Un saludo grande Para su esposa también Para Glicela Un saludo grande Gracias a la gente Que nos sigue haciendo los guantes ¿Para quién? La gente del barrio San Martín Dice Para usted maestro entonces Ahí está el saludo René Sí señor Saludos para Noelia Para Mayra Para Vivi Y Marisol Que están solteras Bien ahí vamos a continuar entonces El que lo sabe Lo canta conmigo Cuando suena esta melodía Y esta canción Para toda la gente De Monte Quemado Quiero que la cante conmigo Porque esto dice Escucho tu voz Susurro Susurro tu nombre Extraño el calor Por nuestros rincones Por nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¿Y dónde está el sapo caño? ¿Y dónde está el sapo caño? No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Con eso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Mi fórmula de amor ¡Arriba, arriba! ¡Oh mi gente! ¡Felicidades! ¡Felicidades! En los vagos de la línea, entre salsa y zarandí Chayaranes y curupí materiando viví un tono Hasta que hundí en mi mono, escarciador y ligero Me metí por los enteros hasta que al fin lo encontré Cerquita de Guarehuay, un grito le pegué Caray, todo lo que sale de alfuerde Como plebando la sed de mis ventas le descargué A las paletas me derrimé y le empecé a echar las trenzas Sentía una alegría y hermenza al ver como derrotado El animal ya cansado se le abrojaba las patas No la sacará barata, todo mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus guampas Hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el aso, el tiro de mi asidera Y que veré con esa juguera Lo baila el dueño de las noces Lo baila el dueño de las noces Sigue, 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 sigue Nuestro amigo Diego Aranda En su span La gente de Sonido Norte Rodrigo Chávez A vos, Sonido Norte Lo baila el dueño de las noces Lo baila, lo baila Santiago Bueno Se fue Aplauso Aplauso, sí señor Pablo Pogonza para todos ustedes Presentando y cantando los mejores temas Y por supuesto Los mejores clásicos Que van Sonando y llegando al corazón de todos ustedes En la noche De la ciudad de Montequemado A cena total Vamos a continuar Por supuesto Vamos a seguir En este momento Pero tan, pero tan lindo Vamos a ver si Presentamos un tema Para que lo cante Para que lo disfruten Todos ustedes Primicia fundamental Para nosotros Con todo este público Así que Pablo querido Lo vamos a presentar Para toda esta gente Sí señor, por supuesto Para toda la gente de Montequemado Con mucho cariño Vamos a descargarle esta canción Nuevita que estamos presentando Para toda la gente de Sonido Norte también Vamos a estar dejando esta melodía Lo nuevo Que se viene Muy pronto para toda la gente Y por supuesto Que gusta nuestra música Bueno, vamos a dar un saludo Antes para la familia Villagran Que también nos está acompañando Esta noche A todos A todos, la verdad Hemos estado conversando Con gente por allá Al costado Son ustedes muy amables Nos hacen sentir De la mejor manera Cuando se acercan Se sacan una foto Con todos nosotros Y eso para nosotros Es muy, pero muy importante Gracias a todos Por ese cariño Por esa admiración Por ese respeto Y nosotros también Le queremos devolver De la mejor manera Hay este tema nuevo Se llama, se llama, se llama Lo que me duele Canta la voz romante Que ahí ustedes lo conocen En esta noche especial Para todos ustedes Aquí está lo nuevo Me viniste que no pueda dejarte Me juraste que eterno era tu amor Oye, amiga Nada, tu cariño Sé que conmigo Te sentías viva Me engañaste Me engañaste Como un niño Que partieras Ciertos brazos Fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? Y me dijiste Que no te fuera a dejar Lo que me duele Lo que me duele Es que no hayas tenido El valor Y decirme frente a frente Que solo para ti Era un juego de ti Para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido El valor Y decirme frente a frente Que solo para ti Era un juego de ti Para mí Eso Arriba Para ustedes En vivo Suena Pablo Cogonza Lo cantamos Lo cantamos Juan Y se Para ustedes Para ustedes Allá en el fondo Cogonza Pobotoni Corrujito Y se Dice Lo que me duele Es que no hayas tenido El valor De decirme frente a frente Que solo para ti Era un juego de ti Para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido El valor Y decirme frente a frente Que solo para ti Era un juego de ti Para mí Y solo era un juego Para ti De ti Para mí Sí, sí Traidor Traidor Y duele el corazón Voy a lavar Y se acaba Se acaba Arriba ese corazón Es romántico Che Vamos, vamos ¿Dónde quedamos? Pablo Cogonza Y se Uno Venga 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 Se llama Te espera Usted lo conoce Y lo vamos a cantar Santiago Y con sabor Sabón Sabón A Gringo Sánchez Te pedí Con fuerza Al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y llamé sin conocerte En mis brazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presento en ti Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Dice, dice Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que a mí fue una locura Adultada Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Debo el amor Convertido en ti Y ahora Seguro presentando canciones Más de lo nuevo Para la gente de Mantequimado Esto se llama Aún me amas Y suena así para ti Arriba, arriba a todos Si usted Me borró de su lista de contacto Es porque me ha Sí, sí Canta San Diego Canta Luis País Y esto dice Pablo En amor, en amor Usted habla por ahí Que no me ama Usted llora Que ya no siente más nada Por la noche Empieza dicha en su cama Solida en la madrugada El teléfono Tal vez desconectado Y mi nombre en esa agenda Alborrado Son indicios de pasión Mal concluida Y de un amor Mal acabado Se dice Hoy te busca hallar el sueño Y se levanta Hace todo para dormir No adelanta Está muriendo de no sacar Y por orgullo No me viene a buscar ¿Cómo es? Quien olvidar No llora Quien llora Te recuerda Quien olvidar No llora Mi borra De la queda Quien olvidar No llora Mi rueda Por la cama Si yo pierdo El sueño Es que Usted todavía Me ama Y que siga Que siga Que siga Y que siga Que siga La bailanta Porque aquí está La melodía Para que Flote Y se afugó Saltadito 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 Para Cecilia Moreno De Puerto San Juan El saludo El mate René El mate Lleguito Arata En tiempo De crisis Para bailar Con Pablo Conza Cerca El pueblo De Magelín Recuerdo Ya hace tiempo Había Un lindo Casamiento Que jamás Me se olvidar La gente Empezó A llegar Bien montados En su frente Levantando Polvadera En medio De los cohetes Nos falta Algún pertenciero Que por una Mala Pisada Empezó A los Justazos Delante La Milicada La gente Empezó A disparar Buscando Un lugar Seguro Y la Podriguena Puro Los quería Apaciguar Al no poder Controlar Empezaron A los Ablazos La Pucha Que los Salvearon Como Vamos Vamos A Ponchazo Arriba En San Pucano Menta 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 Y que Hacemos Pancho Sigue Sigue Arriba Menta Sigue Menta Y a donde se quiere ir mi amigo Pancho, allá en Cabeza de Toro, oh Pancho Bravo, caminador como Chancho Macho Los aplausos para la banda, el señor, muchísimas gracias, de a poquito, claro vamos a ir dando el espacio a todos los amigos, colegas, grandes artistas que también están convocados para festejar este día tan pero tan importante, el Día del Trabajador Nosotros vamos a ir buscando la partecita final, hay mucho más, hay mucho pero mucho más para todos ustedes, así que bueno, un placer enorme, vamos a dar saludo al querido Daniel Peralta que anda por ahí, le mandamos un saludo grande para las chicas que están ahí haciendo la guante también Muchísimas gracias, a todos, a todos la verdad que son ustedes muy amables, si señor Disculpe, perdón por la interrupción mi amigo, le quiero decir a la gente que hay una sola cantina que está acá en el sector derecho, la única que funciona acá en el sector derecho, si, ahí tenemos toda la bebida, al sector derecho, acá adentro, si del estadio, ahí en el sector derecho, gracias, muy amable maestro Siga, 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 la gente quiere escuchar más Pablo Bonza, claro Gracias Pancho querido Bueno, se acabó la bebida en aquella cantina y se pone ya lo va a atender mi querido amigo, el Tony, gracias Tony querido, aguante ahí, que está trabajando a full Bueno, a todos, gracias por venir, gracias por seguir disfrutando Señores, en nombre de toda la banda, este día tan especial, el Día del Trabajador Nos vamos maestro, de a poquito, pero le vamos a ir poniendo antes Todavía no, me dice, hay tiempo, hay tiempo, claro que sí, que venga el Zapucay Porque sigue sonando, Pablo Poconza ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora, gente, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Lo baila Santiago, lo deseo! ¡Qué cacho de capecha! ¡Venga, vende, salud, hermano, salud, hermano! ¡Volcarisca y retozona con ese ritmo alegrón! ¡Vos también sos tradición de nuestros antepasados! ¡Tanta gente te ha bailado en esas noches de parra! Y todita la paisanada no se hacía derrobar A la carga Nico Vargas Vamos todos a bailar Sonido Norte ¡Opa! Se escucha lindo ahí Ese es Zambucay Y en Santiago, señores ¡Oh! 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 ¡Pablo Borolla en vivo! ¡Suega, suena Santiago! ¡Suega lo mejor para la barra de mara! ¡Vamos, que sea! ¡Vamos, que sea, vamos! El chaparrón de verano Siempre algunos arcos deja Como si fueran espejos El sol en ellos refleja Rey del calor en la siesta luminosa de Santiago Y es costumbre hacer mi pago Salir a dar una vuelta A ver si una igual encuentra Revolcándose en un charco Muy codiciado es un cuero Y es por eso perseguido Sostén de muchas familias Sostén de muchas familias En temporadas de casa Su cora es muy sabrosa Su cora es muy sabrosa Comenta quien la comió Estaban buscando Despacio se va animando Y luego de un salto se aleja Guarda siempre en cuevas viejas La cerrará La cerrará Te está esperando ¡Sapuquei! ¡Una más! ¡Venga el gato! ¡Venga el gato! ¡Venga el gato! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos en corazones! Para el amigo, amigas En el fondo Levantando el celular Para vos, para vos Se te dieron mil leyendas De aquel romántico bandido En el campo correntino Jamás nadie lo igualó Cuentan que una guayna robó Huyendo con su cometido Sin descanso y perseguido A los humanizales se adentró En la partida nunca se entregó Por sombría y su coraje Lo recuerda al paisanaje A aquel gaucho de Tunza y Gó Gato Moro, el apodo que llegó Ese nombre aún transita El recuerdo que palpita En la tierra guaraní ¡Arriba! Gracias Pablo Pogonza, gracias El Pancho Bravo Echará a la gente aquel El hombre ¡Arriba! 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 Con mucho cariño A la gente de Morillo Vamos, Sonia Para Matías Sotelo Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Claro Suena la banda Suena Pablo para ustedes Venga, venga San Bucay Así se baila Santiago Arriba San Martín Para nuestro amigo Juan Y toda la banda Un saludo Venta, venta, venta Teferino Torres Que amigo Ya mejor no puede ser Por ser un hombre de ley Se merece este homenaje Él defiende con coraje Al querido Chapame Arriba San Bucay Me están debiendo Los changos del fondo ¡Toma! ¡Bueno, bueno! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Gracias a todos! Sonido Norte Sonido Norte